Ahora, si a ver este... No, aparte. Cuando el hombur de la existencia sacó del viento del recuerdo, se llena el alma de murmullos que cuentan cosas del tiempo viejo que en ocasiones al oírlos el cielo claro de los ojos queda tapado de esa razón y en otras veces sin querer se va la mano pa'l facón murmullos que traen el alma la tropa de los recuerdos pa' llegar vienen al trote parece siempre son lento murmullos, murmullos son que aprietan el corazón y si los he hecho pa' correrlos a la perrada de los sueños esos murmullos uno a uno me matan tu ídolos los pobres perros solo la caña los domina y se los lleva el trote y se los lleva el trote en Anca por eso siempre tiene sed y caña mi alma pa' pagar la voz que llega del pasado murmullos murmullos que traen el alma la tropa de los recuerdos pa' llegar vienen al trote pa' irse siempre son lento murmullos, murmullos son me aprietan el corazón me aprietan el corazón otro tango que enamoró la Figari según Néstor